Todo este tiempo esperando tus días para cantar Solo saber que has llegado hace la felicidad Vienen contigo colores, vienen los recuerdos que nunca se irán Vienen labra, sus sentidos, la risa que suena por donde tú vas Y de la Navidad su mañana creará lo más hermoso de estar contigo Vive la Navidad porque no hay nada mal como el regalo de los amigos Lugues que brillan contigo y cantan noche de paz Abríganos para el frío, la noche para jugar Oye que tú ya lo sabes, es mi Navidad querida ¡Vamos que todo el mundo cabe! ¡La familia reunida! Vive la Navidad, su magia creará lo más hermoso de estar contigo Vive la Navidad porque no hay nada igual como el regalo de los amigos Vive la Navidad, su magia creará lo más hermoso de estar contigo Vive la Navidad porque no hay nada igual como el regalo de los amigos Vive la Navidad Vive la Navidad porque no hay nada igual como el regalo de los amigos Vive la Navidad porque no hay nada igual como el regalo de los amigos Vive la Navidad porque no hay nada igual como el regalo de los amigos Vive la Navidad porque no hay nada igual como el regalo de los amigos Vive la Navidad porque no hay nada igual como el regalo de los amigos